Aníbal Álvaro de la Cruz, presente. Aníbal Álvaro de la Cruz, presente. Aníbal Álvaro de la Cruz, presente. Y al ritmo del Santiago, al ritmo de su bailas, te decimos hasta luego, hasta pronto, don Aníbal. ¡Gracias! 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 De esta manera se despide. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Está! ¡Aníbal Álvaro de la Cruz! ¡Presente! ¡Viva la Cruz! ¡Presente! ¡Viva la Cruz! ¡Presente! ¡Yo soy el bueno! ¡Chao, papá! ¡Y tú! ¡Te vas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!